POSMORTE POSMORTE Oh Oh Ey mi sonso me dio copa Lo fumo con farrua Y si quieren lo que tengo yo Conocó ni la nota Me hace pa' la plata Plata pa' la ropa Lucho con demonios Que parecen los de los grand Quiero tener quince de nuevo Quiero revitir a mi perro No quiero ser pobre de nuevo No quiero estar muy pendiente Ya no basta mientras juego el po' Mi vida está cristal por a la po' Mi puta dice que somos rico Si me deja me tanto a la po' Puta reloja en el tiempo que estoy a los lados Y esos putos quieren verme y me miren un cajón Mi mamá tomándome a cato de plata y macaro Y mi viejo después de eso me echó fuera de la casa Pero si no fue por eso ahora no tendría na' Porque gracias a eso se fue narato y macopillo Y si no me dormí la cita Conviste reactillo Calle en la papa con esa boca de un ladrillo Mil subs son medio opa Lo fumo con farrua Y si quieren lo que tengo yo Conocó el de la nota Me hace pa' la placa Me hace pa' la placa Me hace pa' la ropa Me hace pa' la ropa Me ha hecho con demonios que parecen los de lumbra No te diga soy así que Mucha gira le que me va le que le explico Algo taca taca mucho pipi cupi Los niños manateños los de cove Conmigo no te hagas loco tron No te va por la roca ron 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 Si tú jamás cosas puede que me explique Ni quieren hacerme robo Me suena los mocos con fajo Si ella me pide la pajo Mi puta ahora es que me trabajo Por fin no te daño un abrazo Me suena me sirve el brazo Tu gacha me da el cabezazo Y blama maté como un saxo Y luego lloré como un gato Mi saxo medio opa Lo fumo con farrua Y si quieren lo que tengo Yo conloco al de la ronda Me sirve a la plata Trata pa' la ropa Me choco un demonio Que parecen los de lumbra Que esas son medio popa Lo fumo con farrua Y si quieren lo que tengo Yo conloco al de la ronda Me sirve a la plata Trata pa' la ropa Me choco un demonio Que parecen los de lumbra Y si quieren lo que tengo Ya fue 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 ��